Tu tío Rafael fue el que te presenta al tango de alguna manera, el que le acerca y ahí empezás a conocerlo, ¿no? Sí, con ocho años me llevó mi madre al Teatro Calderón y cuando yo vi bajar a ese gitano por esa escalera con ese traje blanco, ese sombrero de a la ancha cantando por calles y plata voy, es igual, de eso que te causa un trauma, te queda un trauma Sí, pero esto cómo puede ser, porque claro, yo en esa época tenía ocho o diez años y a mí me gustaba mucho Camarón Escuchábamos flamenco, pero escuchar a Rafael Farina cantando tango, que ha sido el mejor fandanguero que ha habido El que mejor ha cantado por fandango se llamaba Rafael Farina Pero luego le escuchabas cantar por orquesta, con orquesta y ya era muy fuerte De hecho, él puso, después de Rafael Farina ya vino Manolo Caracó, con su piano, con Arturo Pavón Y ya empezó a sacarnos la zambra, una zambra Pero de ahí me vino el encuentro y luego las cosas de la vida A raíz de, después de cuarenta años, llegar el sobrino aquí, con un reto muchísimo más mayor Pero el otro día cuando estaba cantando, pues había encima de mí, tenía un círculo Me venía Camarón, me venía Chabela Varga, con Soledad, me venía Rafael Farina, me venía un compendio de cosas Así lo sentís Así, así de verdad Me hubiera encantado tanto haber conocido a Mercedes Sosa Hubiera sido un honor, o sea, hubiera sido Rubén, Juárez, negro ¿Qué pasó con Rubén? Tuviste una linda historia, ¿no? Muy bonita Yo estaba preparando esto, hablaba con él por teléfono Él tuvo esa valentía de que no quería ni que me enterase de que él tenía esta enfermedad Sobre todo para que no sufriese, ¿no? Sabía que venía a Buenos Aires, que me encontraba Hizo un arreglo de naranjo, un flor increíble Y cuando fuimos a Córdoba Le dediqué el concierto entero Vinieron los hijos Tengo allí en mi estudio, de grabación allí en la casa Tengo puesto su bandoneón, un póster, su bandoneón blanco Blanco, exactamente Lo tengo allí puesto, firmado por él Y también, el otro día se me pasó Como los duendes Y Fasín se dio una vuelta Diciendo, ¿qué pasa, Diego? Pero así, en el escenario, ¿no? ¿Y vas a grabar en Naranjo y Flor? Sí Sí, porque tengo hecho la regla ¿Cómo elegiste la selección de tango? Muchas noches frente al YouTube Muchas noches, me tiré Muchísimas noches Pues le importaba también ver cómo se cantaba, ¿no? Sí No solo escuchar No, no, y verlo Claro, yo tenía que ver al polaco Seguro y Eneche Como tira el tango Porque son totalmente diferentes Señor Gardel y él Uno era el clásico Sí El que era metódico, el que no se salía para acá Y el otro era El que lo vapulea El que lo deja tirado Julio Sosa Julio Sosa También, tremendo Entonces yo escuchaba Por ejemplo, el día que me quiera En esas cuatro voces Julio Sosa El polaco Gardel Y Mercedes Sosa Y con las cuatro Con la que más me dolía En el corazón Con esa me quedaba Claro O sea, no le daba más vueltas La que más me llegaba Era la que atrapaba, ¿no? Pero eran muchas noches Me tiré Me metía A las diez de la noche Y te detenías en las letras, ¿no? En esas letras tan Profundas Claro Es que las letras son un mensaje Y Y Hay tanto sentimiento Tanta angustia Sí Tanta verdad Claro Que Que hasta el día de hoy Son con las músicas Que yo he encontrado, ¿no? El tango La música afro-cubana Y el flamenco, ¿no? Son las tres Que dices Mira Pueden ser diferentes estilos Pero con un mismo pesar Flamenco Es Vas cantando según Te va dando la vida, ¿no? Claro Hay edades, ¿no? Totalmente Totalmente Y para tener Para poder expresar Te tienen que pasar cosas Claro O sea, tú no puedes expresar flamenco Estando en tu casa haciendo zapping Claro Sí Es mentira De ninguna manera Mentira Te tienen que pasar cosas Y a mí me han pasado cosas tan bonitas Aquí en Buenos Aires Que Que yo sabía Yo sabía Esos miedos siempre te mantienen alerta, ¿no? Claro Porque si digo que no tenía miedo Sería un mentiroso, ¿no? Miedo y respeto, ¿no? También Más respeto Claro Que miedo Claro Porque digo Tú has dado Tú la acabas de decir Perfectamente Más, ese respeto Claro Por el pensar y decir Bueno, quiero que piense el público Argentino Que Que vengo con toda la humildad del mundo Y con todo el respeto Pero con mucho cariño Claro Pero sobre todo Con ese respeto, ¿no? Y no quiero mover Ni un ápice De lo que ya hay Claro Por supuesto no iba a cantar el tango Como lo iba a cantar el señor Gardelo O bien hecho Es otra cosa Porque Para eso ya estaban esos genios Seguro Ya estaban esos genios Que ya lo han dejado ahí Es como Es como si yo me ponga a cantar Ahora de También de Camarón Sería ridículo Sí, sí, sí Porque Mejor que lo ha podido Expresar ese gitano En todo caso Como homenaje, ¿no? Uno lo canta como homenaje Eso sí Pero incluso A día de hoy Ha habido artistas Que le han hecho homenaje A Camarón Yo no No Porque creo que es tan gorda Y tan inmensa la obra de Camarón Que cada vez que la escucho Digo Pero ¿Dónde va, tío? ¿Qué es lo que lo hacía único, digamos? A Camarón Su personalidad Como era Le daba conversación a un niño De cinco años Se ponía de altura Claro A ese niño Lo mismo que A un viejito, ¿no? Daba cuartel a todo el mundo Claro Era muy tímido Puede ser verdad que siempre Cuando llegaba a Madrid O llegaba a cualquier lado Está Camarón Rápidamente todo el mundo Ya la agobiaban Y tal Y él como tenía ese respeto Y esa educación Y tal Pues siempre Tentaba Pero a él lo que más le gustaba Luego era estar en un cuarto Y cogerte la guitarra Porque si cantaba bien Tocaba la guitarra Que para qué Luego ya tocaba la guitarra Que no vea Y yo creo que eso es lo Lo grande que le hizo A él Él hizo un disco Te lo estaba comentando antes La leyenda del tiempo Que los gitanos iban a la tienda Y descambiaban el disco Decían que Camarón Se ha vuelto loco Que este disco Que es Y Una maravilla Ya ves tú Tuvieron que pasar 25 años Para catalogar el disco de Camarón La leyenda del tiempo Como una de las obras maestras Del maestro Claro Bueno, maestra del maestro Total Y estaba Estaba 15 o 20 años Adelantado a su tiempo ¿No? Claro El meter un bajo Meter a Raimundo Amador De pata negra Sí A Carlos Benavent A Rubén Danta O sea Cuando Escuché a José Antonio Una batería Era No te entraba en la cabeza ¿Cómo vas a meter una batería? En el año 75 76 Es imposible ¿No? Sí, sí Y él tuvo esa valentía Para hacerlo Y se dejaba unas barbas Y se dejaba Era bohemio Pero bohemio de verdad